Las ganas de ver el sol Por dar mis adiós de mejor Yo doy la vida Por detener su llanto Ángel al ron Doy todo lo que me pidan Por estas cosas Navidad doy por Navidad Que yo quiero vivir Por estar siempre cerca Porque eres amigo Porque esas caras ya no tengan fin Porque eres lindo Siempre Yo soy mi padre Y nos está perdido Y nos está perdido Y nos está perdido Hoy todo lo que me pidan Por detener su llanto La vida hoy por la vida Que yo quiero vivir Porque cumplan sus sueños Aquellos mi amor Ya cambié la alegría La extinción Porque nada les va a ser De a nuestros hermanos Y por tener y yo Los mejores de Dios Por empezar un día Te voy a ayudar A la mujer que siempre Hoy te abraza Porque no sé que estamos Con la vida Y no exista A lo que no podamos dar 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 La vida hoy por la vida Que yo quiero vivir Porque cumplan sus sueños Aquellos mi amor Que yo quiero vivir Que yo quiero vivir Y por tener hijos Mejores que yo Y por tener hijos Mejores que yo Y por tener hijos Mejores que yo Mejores que yo Que yo quiero vivir Y por tener hijos Mejores que yo